Diputado Pablo Tonelli, si me está escuchando, ¿cómo le va? Buena mañana. Muy bien, por suerte. Buenos días. Bueno, finalmente van a debatir en la comisión respectiva el tema de la boleta única. ¿Por qué es necesario avanzar con esto? Bueno, por muchas razones. La primera, desde mi punto de vista, tiene que ver con el derecho del elector del ciudadano de votar de manera efectiva a la agrupación política, al partido político de su preferencia. Porque hoy en día, con el sistema que nosotros tenemos de múltiples boletas, y sistema en el cual cada partido es responsable de la impresión y la distribución de sus propias boletas, es muy común que el elector entre al cuarto oscuro y no encuentre la boleta de su preferencia. O porque algún pícaro se las robó, o porque ese es un partido político pequeño que no tiene suficientes fiscales para distribuirlas y reponerlas en las distintas mesas, o porque las han robado tantas veces que ya se acabaron las que los fiscales o el presidente de mesa tenían de repuesto. Entonces, la boleta única soluciona este problema, porque como es una sola boleta en la que están listadas todas las opciones, todos los partidos o agrupaciones, el elector siempre tiene garantizado que va a poder elegir al partido o agrupación de su preferencia. Además de esto, la boleta única significa un ahorro enorme en papel, en tinta, en impresión, porque ya no hace falta que cada partido imprima sus propias boletas, sino que el Estado imprime una sola boleta, y es la que utilizan todos los partidos. El presidente de mesa se la entrega al elector para que ingrese al cuarto oscuro, el elector ingresa con esa boleta del cuarto oscuro, marca la opción de su preferencia y vuelve y deposita la boleta en la urna. Ah, se corta un gran negocio, ¿no?, porque hay un montón de partidos que aparecen que nadie conoce para las elecciones, porque está el tema del dinero que se reparte por las boletas. Exactamente, bueno, todo ese negocio desaparece, todo ese gasto desaparece, es un gasto enorme, tanto para el Estado como para los partidos, porque los partidos chicos hacen negocio porque reciben 100 y gastan 5 en impresión de boletas. Y los partidos grandes tienen problemas porque lo que les da el Estado nunca les alcanza y siempre tienen que poner de su propio patrimonio para imprimir boletas. De nuevo, todo eso se termina, las dificultades logísticas para la distribución de la boleta, la picardía, por llamarla de una manera suave, de robarse las boletas de los adversarios e impedir que sumen todos los votos que podrían sumar. En fin, la cantidad de beneficios de las boletas únicas son muchos y lo bueno es que no hay ningún perjuicio, no hay nada en contra de las boletas únicas. Bueno, este número de 132, Sanger, yo ya lo cambio un poco de tema, lo llevo al plano político, ¿le dice algo al momento de elegir el próximo presidente de la Cámara? Bueno, más allá de la elección del presidente de la Cámara, es un número que es importante porque implica haber triunfado sobre la posición del Frente de Todos, del oficialismo, que está en contra de la boleta única y sin embargo perdió en la votación. Es decir, esto muestra que en la oposición podemos unirnos a distintos bloques y doblegar al oficialismo, imponer nuestro propio criterio, nuestra propia agenda, lo cual me parece una novedad muy relevante. Bien. ¿Le sorprendió el hecho de que la izquierda, que quizás es el espacio o los espacios que más necesitan de cuidar sus boletas, haya votado en contra de esto? Sí, sí, me sorprendió, es realmente muy llamativo, sobre todo que hace no mucho tiempo la misma diputada que habló en contra de la boleta única, hace un par de años había hablado fervorosamente a favor de la boleta única, ¿no? De modo que me llamó mucho la atención, si ya voy a saber quién lo hay detrás de eso. Para terminar con este tema de la boleta única, ya está en comisión, en las próximas horas ya va a llegar a las mismas, es de presuponer que de la comisión va a salir con dictamen favorable, ¿no? Yo espero que sí, y bueno, si a lo sumo no reunimos los votos para que el dictamen favorable sea el de mayoría, será el dictamen de minoría, y como los dos van a ir al recinto, después será cuestión de ver en el recinto, cuál de los dictámenes obtiene más votos. Bien. ¿Y qué perspectiva le ve en el Senado? Bueno, en el Senado es más difícil el pronóstico, pero si a los senadores de juntos se le suman los de algunos bloques chicos que hay en el Senado, se podría llegar a obtener la mayoría suficiente como para efectivamente aprobar la ley, lo cual sería un gran paso adelante, porque ya la podríamos aplicar en las elecciones del año próximo. Bien. Por último, pregunta sencilla, quizás de difícil respuesta, ¿no? Pero yo debo preguntarle cómo se soluciona toda la gran discusión en la interna de juntos. Ah, bueno, las discusiones se solucionan dándolas y discutiendo, y eso es lo que hacemos habitualmente juntos, cuando hay posiciones visibles, las discutimos, las analizamos y finalmente nos ponemos de acuerdo. Así lo hemos hecho siempre y así lo seguiremos haciendo. Bien. Bueno, pero digamos, ¿lo ve muy entusiasmado, decidido al expresidente en volver a ser candidato presidencial? Yo lo veo muy entusiasmado al expresidente en participar, en transmitir su experiencia, en aportar su conocimiento de las cosas y su experiencia como es presidente. El rol que le toque finalmente, si será el de ser candidato o el de no ser candidato, eso se verá más adelante. A mí lo que por ahora me importa y me interesa es que lo veo a Mauricio con mucha fuerza, con mucho entusiasmo para colaborar y para que ganemos las elecciones del año próximo. Bien. ¿Va a haber internas? Seguramente, claro. No hay dudas, ¿eh? Seguramente, sí. Estamos dialogando con el diputado Pablo... Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, estamos dialogando con el diputado Pablo Tonelli, como siempre tuve la amabilidad de atendernos. Gracias, diputado. Que siga usted muy bien, que tenga una buena tarde. Igualmente y hasta pronto.